Oigan, solamente se juega con el mouse, ¿verdad? Tienes que jugar con la guitarra del guitar. Si no, no. Y le había comprado un... ¿Sí? Ya cállate, ya dijo el chiste, Marc. ¿Cómo ya? Venga. Ahí está. Eso, dale, Vicky. No me digas Vicky, por favor. Vicky. 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 Dale, métela ahí, Vicky. ¡Bien! ¡Puta madre! Güey, hijo de puta, me movió la bola. ¡Ah, huevos! What the fuck, Juan? No, 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 quédate arriba, puta. Alan grita, mi vecina es una estúpida. Y puta. Vamos, Barca, vamos, la concha. Ay, no voy a besar a mi prima. ¿What? Sí, yo estaba hablando de colegueo. De colegueo me diría tu hermana, hijo de puta. Yo sí tengo hermana, pindijo. Pues ya sabes lo que le hizo. Y estoy internada, no chingues. Pues es por lo mismo. Ya, ya, ya. ¿Por qué tu bolita brilla, aniquilador? Es LED. Chad, ¿cómo se ve el mapa? Ahí vamos, ahí vamos. Se ve de huevos, hermano. Eres un pendejo, chúpamela. Va. Madre. Ya entraste, Alan. Ya. Vete a la verga. No. Me odio, me odio. Me odio, me odio, me odio. Chingada madre. ¿Qué dijo? Chingada de gritar, tus vecinos. Cállese a la verga. Ahorita te gritan. ¡Amen! ¡Ay, la madre puta! Ah, ya, me rindo. ¿Qué pedo con esto? ¿Y aquí qué o qué verga? Ah, si es agua, güey. Ah, no me su... Ah, es que no me baño. Me la mame hice hoyo en uno. Ah, puta madre. Otra vez hoyo en dos. Listo. ¡Uh! ¡Hala! ¡Hildid! Yo no entiendo cómo va ganando Juan y Quilador. Yo no voy ganando, cerdo. Ya no, ya no va ganando, ya no va ganando. Ya, no me critiques. Ok, ¿quién va de primero, segundo, tercero y cuarto? Va Barca, Juan y Quilador, tu papi y de... ¡No mames! ¡Qué perra mamada es esto! A la verga, así se mamaron. Ok, ¿qué pedo? Ayuda. En serio, ayuda. ¿En serio? Sí. Por favor, ayúdenme. ¡Ayúdenme, por favor, ya! Ayuda a mi papá, no regresas una hora. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Yo cuando estaba pequeño, mi papá iba a la tienda. ¿Qué haces, Alan? Ya ganó Barca, ya ganó Barca, güey. Ya ganó Barca. ¡No mames! Vas y le sacas la pelota. ¿Alguien votó por mí? ¿Latin people? ¡Qué verga! ¡Ah, por ahí abajo! Mis me quedan llegando al óvulo. ¿Pueden dejar de hacer referencias actuales en el gol? ¡Aburrido! Barca tiene que quedar muy feo en las siguientes dos, ¿verdad? No, se diga más, hermano. No te mamaste, Juan. ¿Dónde está la puta bandera, güey? Solo bastó una noche Para besarnos en el coche Sí Ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche La puta madre. Ahí está. ¡A huevo! Y me bastó solo una noche ¡No! ¡Sí! Ya lo veía venir Jack, unos sí la veían venir Porque eso, Barca la está cagando muy feo en esta, ¿eh? ¡Barca, Barca, Barca! ¡Barca, qué verga, Barca! ¡No mames! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! Juan, tu trabajo en esta no es ganar Tu trabajo es joder en la partida, Barca, ¿verdad? ¿Cómo ven la puntuación? Mi trabajo es ganar, lo siento, perra Escúchame muy bien Escúchame muy bien, perra Calderón No me diga nada Ok ¡Nooo! ¡Cáete, mamá, mes pinche pelota! ¡Nooo! ¡Ah! Quédate aquí, puta Quédate aquí, puta Ok, aquí me quedo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De una! ¡Sí! Ya lo veía venir ¡Nice! Oye, y Juan ya perdió, ¿no? Ya, bro Desde la partida anterior Oye, Juan Oye, Juan Dime ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Cómo la callé así de feo! ¡Al huevo! ¡Nah! ¡Hombre, es pinche barca! ¡Hagamos! ¡Qué pedo, güey! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! Es que los míos son más los dinosaurios Esto no tiene nada de dinosaurios Pues decía Enchen y traía un dinosaurio ¡Oh, la verga! ¡No le den tan duro, compas! Fue culpa del duqueto ¡Nah! No, fue culpa tuya, ¿va? No, bro Ni se te ocurra meterte con la cosquermi No, con duqui, más que nada Tampoco No, al duqueto no me lo toca hacer, hermano Déjalo que se fume su porro malparido Si quiere cogerse una puta ¡No, mames! ¡Claro! ¡No, mames, güey! No, güey, me voy a ir al lagario yo Tomaste mucho suelo, amigo Tu pelota se quemó Deja de hablar así, por favor, ¿va? Bueno Que no te diga qué hacer, Alan Se libre Un saludo, hermano ¡Gracias! ¡Ya! ¡No podría haber sido hoy en uno ese Ni de pedo ¡No, mames! ¿Quién dijo que le diera con toda la potencia? ¡Uy! Estoy a punto de besar ¿A mí? Sí Juan, tú sí eres un pendejo, neta ¿Por qué, idiota? ¿Por qué, imi? No tiene cómo te tardas tanto, cabrón Amigo lento Pero seguro Ay, cómo se me antojó unas vacaciones en Chiapas Batidora Cha, tres cosas que podamos hacer en Chiapas Nos vamos un mes de vacaciones allá Va él solo, ¿eh? Qué pedo con Juan ¿Por qué le doy tan fuerte? Yo a mi pene Barca, Paola Bro, no Duqui la marihuana Ay, no, mames Si eres argentino, no veas este video ¡Eh, eh, eh! Ya Oye, si eres el editor, no pongas esto en el video, ¿ah? Porque mi gente de YouTube No, no, esos güeyes no tienen humor Él lo pone Pone esa parte, ¿no? Sí, sí Dura tres minutos Mi opinión de Argentina Review Argentina Odio Argentina No, mames No, ya No, ya chingo a mi madre Muy duro ¡Paulo no es trapero! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡No lo sigo desde sus inicios! Antes sí hacía trap Pero ya no hace trap El mejor trapero es Vicente Fox Vicente Fernández Dracuqueo El empalador La de Deo Y a su hermana menos ¿A la madre qué? Pero sí dice, ¿no? No, no, no Dice, por favor Dice, por favor Dice, por favor No, pues pensé que así decía esa canción Ah, es que trap No lo entenderás No, mames ¿Quién es ese pendejo que todavía no entra? Ah, somos todos Ok, guay Cierto Tengo que decir un mensaje ya De verdad, en serio Ajá Si yo pudiera escoger una nacionalidad Sería Argentina No, la verdad O sea, sí me gusta mucho Me gusta mucho como hablan Ah, ya te Ya vas a pedir perdón Sí Sí, la verdad Sí O sea, no tienes huevos Es como cuando te dicen homofóbico Y te defendes diciendo No, tengo amigos gay Más bien Una vez Una vez Experimenté Con mi papá ¿Cómo vas a saber que no te gusta el pene Si no me lo has chupado? Ahora seguimos con los fans de Morat ¿Qué marcas les pasa? Ah, o sea, no quieres ofender a nadie Sí, sí me lo muevo Sí, por cierto editor Ya no pongas nada de esto, ¿vale? Porfa Ah, huevo Contenido exclusivo Eh, neta No suban esto ¿Qué dijeron de Duki? Ah, no son pendejos O sea, por ejemplo Yo no pongo cámara Porque soy gordo Y estaría, pues vaya Promoviendo Exacto Eso es lo que dijo Mexivergas una vez, ¿no? Pero estoy fumando porro Le di los huevos a esa cosa Le di los huevos a esa cosa Ah, yo también No mames, yo le pasé esos huevos No mames, no mames ¿Qué pedo? 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 Hola Hola, hola, hola Hola, ¿se ha visto el pack de Shakira? Güey, no, güey A Shakira no me la cogería ¿Por qué? O sea, nomás la haría como mi esposa Ya la haría feliz Y luego ya te la coges Yo la mato A la madre Para que no se case con nadie más Yo le robaría los derechos de la canción antología El ombligo de Shakira es horrible Tu pinche vida es horrible Porque eres fan de Shakira No entiendo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de su madre? Siento que ni en Colombia la quieren tanto Como de él la quiere Me vale verga Pues que no la quieran Que me la manden Pues ya no la tenemos Hace un chingo Güey, ya se fue Alan Pero yo puedo hacer la voz de Alan ¿Qué pasa? No, la verdad es que lo quiero mucho No, no No hay pedo, güey No me fui Dímelo, dímelo Contéstame, Alan Hola Tú no, tú no eras como Alan ¿Qué pasa? Ahorita te gritan ¡Amen! Ahorita te gritan Ahorita te gritan Gracias.